Capítulo 46. Observé a Frin dormir desde que me desperté antes que ella. Quería cocinar para ella y luego llevarla al jardín para decirle la verdad. No podía seguir ocultando esto por más tiempo. Tarde o temprano, ella lo descubriría. Es mejor que ella lo escuche de mí. Te levantaste temprano, saludó Saint, haciendo que frunciera el ceño. ¿Cómo entraste? Pregunté, mirando alrededor. Si Frin te ve, se enfadará, repliqué. ¿Por qué? ¿No puedo verte? ¿Y por qué se queda aquí de todos modos? No me digas que se acostó contigo. La expresión facial de Saint cambió, la ira evidente en su voz. ¿Por qué te importa? Yo pregunté. Ya no estamos juntos, Saint. Saint se burló y me miró intensamente. ¿Qué quieres decir? Te he estado esperando para nada, preguntó. Nunca esperé que esto sucediera, Saint. Me desenamoré. Pensé que todavía te amaba, pero cuando me tomaste en tus brazos, no sentí nada. Bajé la cabeza. Creo que amo los recuerdos que compartimos, pero ya no siento ese amor. Ya no estoy enamorada de ti, Saint. ¿Por qué? ¿Por Frin? También te gustan las chicas, preguntó. Tal vez solo estás confundida, Becky. Piénsalo bien. Alcanzó mis manos y las apretó. He pensado en esto varias veces, Saint. Muchas semanas se convirtieron en meses. Traté de convencerme de que todavía te amaba, pero no. Estoy enamorada de Frin. Es con ella con quien quiero pasar mi vida, respondí. Retiré suavemente sus manos de las mías y le di la espalda, pero me agarró de los brazos y me abrazó. ¿Por qué, Becky? ¿Qué hice? Te hice esperar demasiado para que te sintieras así, preguntó, su voz quebrada, y pude sentir su dolor. No hiciste nada malo. Es mi culpa. Todo es mi culpa, y lamento haberte lastimado, pero ya no puedo ocultarte esto. Salí del abrazo, pero Saint bajó la mano y se secó los ojos. Becky, sé la verdad. Nam me contó todo. Es difícil creer lo que estás diciendo, dijo. Entonces créeme a mí en lugar de a ella. He terminado con nosotros, Saint. Por favor, déjame ir, supliqué. ¿Cómo? Preguntó, llorando. Durante los últimos ocho años, no he amado a nadie más gracias a ti. Me aferré a tu promesa, Becky. Que harías cualquier cosa por nosotros. Si tan solo hubiera sabido que tu plan nos arruinaría, habría regresado antes, dijo. ¿De qué plan estás hablando? Yo pregunté. Sabía que solo te acercaste a Frin y la sedujiste para alejarme de ella. Lo sé todo, Becky. Saint trató de acercarse a mí, pero retrocedí. No la amas, Becky. Solo amas la forma en que te hace sentir. Una vez que todo se arregle, te lo compensaré y te darás cuenta de que me amas. Solo estás confundida, Becky. Créeme. ¿En realidad? Mi corazón se aceleró en el momento en que escuché la voz de Frin. Amos nos giramos hacia ella, y ahora nos miraba a los dos. Maldición. Capítulo 47. ¿En realidad? Frin nos miró con incredulidad, sus ojos llenos de una mezcla de dolor e ira. Desvió su mirada de mi acent, burlándose de incredulidad. ¿Es en la razón por la que no puedes responder a mi propuesta de matrimonio a pesar de que te lo pedí varias veces? Frin me preguntó. No, Frin. No pude decir nada. El gato me comió la lengua. Frin, déjame explicarte. Saint dio un paso adelante, colocándose como un escudo entre Frin y yo. ¿Por qué deberías explicarme? ¿Eres tú quien me lastimó? Cuestionó, empujando a Saint a un lado para poder verme mejor. Mis ojos inmediatamente cayeron al suelo. Frin, no la lastimes, suplicó Saint, pero Frin dejó escapar un suspiro de frustración y contuvo las lágrimas. Está diciendo la verdad, se volvió hacia mí, levantando mi barbilla para encontrar su mirada. Frin. Saint gritó su nombre, su voz llena de urgencia. No la toques. Retiró suavemente la mano de Frin de mi rostro, pero en un ataque de ira, Frin lo abofeteó. No me detengas. Estás lleno de mentiras. ¿Por qué me engañaste? Se enfrentó a Saint, empujándolo lejos de nuevo. Me dijiste que la mujer que amabas estaba en España. Una chica española. Esta chica es caucásica. Mentiste. O simplemente eres tonto. La voz de Frin se elevó, desatando su frustración sobre Saint. Bacon podría escucharte, Frin, le recordé, pero ella me miró con los ojos ardiendo de furia. Nam lo llevó afuera mientras ustedes dos discutían antes. No lo sabías, ella cuestionó, su voz llena de acusación. Dime, Becky. ¿Está diciendo la verdad? Sí. Respondí de mala gana. Las lágrimas brotaron de los ojos de Frin, rodando por sus mejillas. Ella asintió lentamente, luchando por tragar el nudo en su garganta. Correcto. Me usaste, susurró en un tono hueco. Lo siento, Frin. Estendí la mano para tomar sus manos, pero rápidamente las apartó, escondiéndolas detrás de su espalda. Sacudió la cabeza, lista para irse, pero la agarré de los brazos y la abracé por detrás. Frin, te amo. Comenzó como una intención, pero realmente me enamoré de ti. Por favor, créeme, supliqué, mis propias lágrimas corrían por mi rostro. Frin se liberó de mi agarre. Me mentiste. ¿Cómo puedo volver a confiar en ti? Preguntó ella, su voz llena de angustia. ¿Por qué no me dijiste la verdad cuando te pregunté por Saint? ¿Por qué me mentiste en mi cara? Frin se volvió hacia mí, ahuecando mis mejillas en sus manos. Lo siento mucho. Lloré, apretando sus manos contra mi rostro. No podía soportar dejarla ir. No quería que ella se alejara de mí. Te amaba más que a nada, Becky. Confié en ti. Compartí todo contigo, y sin embargo, destrozaste mi confianza, susurró. Yo también lo siento, pero no puedo perdonarte ahora mismo. Frin quitó sus manos de las mías y luego se volvió hacia Saint. La boda todavía está ocurriendo. Te veré en el altar. Frin salió de la casa, dejándome llorando. Saint me abrazó, pero lo empujé. ¿Eres feliz ahora? Ve y cásate con ella. No vuelvas a venir a mí. No me esperes más. Fingamos que nunca nos conocimos, le dije, mi voz temblaba. ¿Estás dispuesta a tirar todos los años que pasamos juntos? Preguntó, con sus ojos llenos de desesperación. Sí, como lo hiciste cuando me dejaste sola. Cuando elegiste no luchar por nosotros. Cuando decidiste soltarme en lugar de estar a mi lado. Fingamos que todo lo que pasó entre nosotros nunca sucedió. Dije, empujándolo a la fuerza fuera de la casa. Trató de bloquear la puerta, pero no lo dejé. No me hagas esto, Becky. Te lo compensaré. Por favor, dame otra oportunidad, suplicó Saint, pero negué con la cabeza. Déjame ir. Y por favor, cuida de Frin. Es una persona increíble, no se merecía nada de esto, dije, cerrando la puerta detrás de él. Mis rodillas se doblaron y caí al suelo. Soy José, agarrándome el pecho mientras el dolor me abrumaba. Lo siento, Frin. Lo siento mucho. Capítulo 48. Hace siete años. Una bofetada repentina me golpeó la cara cuando expresé mi renuencia a casarme con Saint frente a mi padre. ¿Por qué? ¿Sólo porque quieres casarte con una mujer? Zarocha. Ha pasado un año. Acordaste casarte con él el año pasado. ¿Y ahora lo cancelas? Gasté millones en esa boda y la arruinaste? ¿Cómo te atreves? Siguió otra bofetada. Cálmate, intervino mi mamá, tratando de protegerme de la ira de mi padre. Zarocha, ve a tu habitación. Miré a mi padre desafiante, resistiéndome a su orden, y en su lugar salí. Me subí a mi auto y conduje hasta el club más cercano, llamando a mi mejor amigo, Chang, mientras me dirigía. Es médico, se especializa en endocrinología reproductiva y ha sido un gran apoyo para mí a lo largo de los años. Pero temí que podría estar presionándolo demasiado esta vez. Previamente había discutido el proceso de FIV con Chang. Me había informado que necesitaba encontrar un donante, y Saint ya había aceptado ser ese donante ya que tampoco quería que se celebrara la boda. Sin embargo, despreciaba a Saint por ser un hombre débil que no podía hacer frente a sus padres. Escuché que incluso rompió con su novia por esta boda, lo que no me gustó para nada. Si estuviera en su lugar, nunca dejaría que mis padres dictaran mi futuro, especialmente sabiendo que nunca estarían ahí para mí hasta el final. ¿Qué pasa ahora, Frim? La voz de Hank llegó a través del teléfono tan pronto como contestó. Estoy en un club. Encuéntrame en la sala VIP ahora, le dije, terminando la llamada abruptamente. Cinco minutos después, llegó Hamby y me miró con los ojos entrecerrados. ¿Qué está sucediendo? Preguntó, tomando asiento a mi lado. ¿Cómo está el embrión? Yo consulté. Está bien, pero necesitamos transferirlos al útero lo antes posible. Debes encontrar una madre sustituta. De lo contrario, esto ya no funcionará. Recuerda, esta es tu última oportunidad, es tu último óvulo viable. Hank me recordó. Si encuentro uno esta noche, ¿podemos continuar con el proceso mañana? Pregunté ansiosamente. Hank negó con la cabeza. Ya tengo un paciente programado para mañana, y es un caso similar al tuyo. Pero dijiste, tan pronto como sea posible, protesté. ¿Dónde esperas encontrar una madre sustituta a esta hora? Es medianoche y nadie estaría de acuerdo en llevar un bebé para ti en este momento, replicó Hank. Encuentra uno mañana, y podemos programarlo para otro día. ¿Está claro? Deja de hacer pucheros, Zarocha. No es mi culpa que estés luchando por concebir. Y no es mi culpa que no puedas confiar en tus padres sobre tu situación. Tal vez si supieran que eres infértil, cancelarían la boda. Dijo Hank, alborotando mi cabello. De todos modos, Zain tonó antes de irse a España. ¿Qué debo hacer con él si no tienes ningún óvulo viable? No lo sé. Depende de ti, respondí. Llámame mañana si encuentras un sustituto, ¿de acuerdo? Yang se excusó y salió de la habitación. También salí y me dirigí al mostrador, ordenando bebidas. El cantinero parecía agitado por una chica parada frente a él. ¿Lo que le ocurrió a ella? Pregunté, señalando a la chica. Ella ya está borracha, señorita Fring. Solo tomó un vaso. No es un habitual aquí, así que no sé a quién llamar para que la recoja, explicó el cantinero. Señorita, ¿cuál es su nombre? Me acerqué a la chica. Ella me miró y sonrió. Su belleza me tomó por sorpresa. Tenía una apariencia caucásica distintiva, y su sonrisa hizo que mi corazón se acelerara. Sin embargo, era evidente que estaba muy intoxicada. C. Bella, exclamó, volviéndose hacia el cantinero. Mi nombre es Bella, ¿verdad? Ella se rió. El cantinero negó con la cabeza, indicando que él tampoco lo sabía. Señorita Fring, pidió la bebida más cara y no puedo pagarla con mi salario, dijo el cantinero. Pagaré por eso. Me la llevaré para que no cause ningún problema aquí, le ofrecí, y él me agradeció. Acompañé a Bella a una habitación y ella se aferró con fuerza a mi cuello en el momento en que la acosté en la cama. ¿Quién se emborracha con una sola copa? Ella parece increíblemente delicada. No me dejes, suplicó, abrazándome con fuerza, haciéndonos tropezar a ambas. Esta chica estaba completamente borracha. A pesar de eso, olía increíble y encendió algo dentro de mí. Pero esto no estaba bien, no la conocía, y probablemente tenía novio. Bien, me quedaré contigo, pero por favor suéltame, le pedí, quitando sus manos de mi cuerpo. Ella me miró con los ojos llenos de anhelo. Su mirada me intimidó, así que me acosté a su lado. Pero en el momento en que lo hice, se sentó ahorcajada cerca de mí y sonrió dulcemente. Maldita sea, ella es atractiva. Si sigue así, es posible que no pueda resistirme más adelante. Te ves hermosa, dijo, acariciando mis mejillas. Su toque fue suave, y el calor de sus manos se sintió reconfortante. Juguetonamente trazó mi clavícula y desabrochó mi chaqueta negra, solo para sorprenderse cuando notó la camiseta sin mangas que llevaba debajo. —¿Por qué ustedes, los ricos, usan tanta ropa? No tienen calor. Esta es la primera vez que mi corazón late tan rápido por alguien. Su risa suena como música para mis oídos. —¿Cómo te llamas? —ella preguntó. —Frin. —Zarocha chanquima, respondí. Capítulo 49 —Han, encontré uno —exclamé, cargando a Bella en mis brazos cuando entramos a la clínica de Han. —¿Qué diablos estás haciendo, Zarocha? —preguntó Han, comprobando si Bella estaba respirando. —Está borracha. —Idiota. —Han me golpeó la cabeza y dejé escapar un suspiro. Uno, ella dijo que sí, que quería llevar a mi bebé. Le sonreí y le entregué a la niña. —Maldita seas, Zarocha. —¿No te das cuenta de que hacer FIV sin el debido consentimiento es ilegal? —¿Quieres meterme en la cárcel? —preguntó, claramente frustrado. Han colocó a Bella con cuidado en la cama del hospital y revisó sus signos vitales. Él la sintió y dejó escapar un suspiro. Ella estuvo de acuerdo. —Mira, tengo un video, le dije, mostrándole la grabación donde le pregunté a Bella si le gustaría ser mi madre sustituta. Ofreciéndome a pagarle, y ella estuvo de acuerdo. —Eso no cuenta, FRIEN Zarocha. —¿Estás loca? —preguntó, exasperado. —Estoy desesperada, Han. —No quiero casarme con Zend. Todo lo que quiero es un hijo que pueda traer felicidad a mi familia. —Eso es todo. Le grité. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras miraba a la chica acostada en la cama. —Ella es mi única esperanza, Han. —Por favor, ayúdame. Me arrodillé frente a él, llorando fuertemente. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero estaba dispuesta a cuidar a esta mujer hasta que diera a luz. Estaba dispuesta a estar allí para ella en cualquier momento del día si ella podía tener a mi hijo. Incluso estaba dispuesta a concederle todos sus deseos. —FRIEN, esto está mal, me dijo Han con firmeza, ayudándome a levantarme. Pero haré esto por ti con una condición. Debes mantenerlo en secreto para todos. Asentí, aceptando la condición de Han. En ese momento, recibí una llamada telefónica urgente y me disculpé, dejando a Han adentro. —¿Dónde estás? —preguntó mi madre ansiosamente. —Estoy con Han. —¿Por qué? —respondí, con mi corazón acelerado. —Ven a casa ahora. Tu padre está en el hospital, me dijo mamá, causando que entrara en pánico. Volví adentro, miré a Bella y la besé en la frente. Luego me volví hacia Han. —Cuida de ella. —Volveré. Solo necesito ir a ver a mi padre, le dije. —Está intoxicada, FRIEN. —No estoy seguro de si esto funcionará, me recordó Han. —Inténtalo, Chan. —Es ahora o nunca. Después de visitar a mi padre en el hospital, regresé a la mañana siguiente para encontrar que Bella no estaba por ningún lado. Chan también estaba empacando sus pertenencias. —¿A dónde vas? —¿Dónde está Bella? —pregunté, preocupada. —Cometí un error, FRIEN. —Un gran error. —Necesito irme de este país antes de que alguien me demande, dijo Han, empujándome mientras bloqueaba su camino. —Entonces, ¿dónde está Bella? —exigí. —Ella se fue. Le dije que se cuidara, pero nunca le dije sobre el bebé. —Puede que no se haya desarrollado dentro de ella por algo que le di, explicó. —¿Qué es eso? ¿Qué estás diciendo? ¿Puedes ir directamente al grano? Pregunté, cada vez más frustrada. Le di algo para que olvidara lo que pasó. —Es algo que puede causar pérdida de memoria a corto plazo, especialmente cuando se mezcla con alcohol, dijo, todavía ocupado empacando. —¿Por qué hiciste eso? Le grité, la ira brotaba dentro de mí. —Debido a ti y tu repentina solicitud, podría perder mi licencia médica por culpa de ella y de ti. —Me señaló enojado. —Nunca debí involucrarme contigo, FRIEN. —Por tu culpa, cometí un error con mi paciente y esa chica. —Jang cerró la cremallera de su equipaje y se fue. Después de eso, nunca más lo volví a ver, ni supe nada de él. Alguien me dijo que se había mudado y formado una familia. —Busqué a Bella incansablemente, pero el portero del club solo sabía su apellido, Armstrong. Bella Armstrong. La busqué por todas partes, pero no pude encontrar a nadie llamado Bella. Sin embargo, no me rendí. Intenté ponerme en contacto con todos los dueños de clubes que conocía cerca. Y les pedí que informaran de inmediato si se encontraban con una chica llamada Bella Armstrong. Entonces, un día, Nan vino a mí y me dijo que había encontrado a la secretaria perfecta para mí. Nunca antes había confiado en nadie para encontrarme una secretaria porque nunca podían durar una semana debido a mi actitud. Su nombre es Rebecca Patricia Armstrong. Nam la presentó y me entregó sus archivos. Después de siete largos años, la había encontrado. Pero no era Bella, era Rebecca. —Está contratada, dije, tratando de contener mi emoción. Ella puede empezar de inmediato. Nam me dio las gracias y se fue. Una vez que se fue, instruí al Departamento de Recursos Humanos que rechazara a todos los demás candidatos para el puesto. Porque ya había encontrado la indicada. Sin embargo, cuando nos conocimos, Rebecca no me recordaba. Quizás se debió a lo que Hank le había dado. Pero no dejé de recordarle quién era yo. Quería tanto estar con ella. Quería ser parte de su vida. Ya sea que tuviera o no un hijo con ella, la perseguiría sin descanso. Capítulo 50 Los días pasaron volando y aquí estoy, exactamente en el mismo lugar donde conocí a Becky. Nada ha cambiado. La pared familiar, las bebidas en el mostrador, el portero junto a la puerta e incluso el cantinero que atiende detrás. —Señora, ya ha bebido suficiente. —Debería llamar a su prometido, preguntó, preocupado. Negué con la cabeza en respuesta. —Estoy bien. Te avisaré cuando sea necesario, respondí. Mi mirada se desplazó hacia el taburete vacío a mi lado. Casi podía imaginarme a Becky sentada allí, su sonrisa instándome a dejar la botella y dejar de ahogar mis penas. Pero cada vez que parpadeaba, ella desaparecía, dejándome sola en mi desesperación. Han pasado días y, sin embargo, parece que no puedo seguir adelante. El dolor que dejó atrás aún perdura en mi corazón. Comer y dormir se han convertido en una lucha. Cada vez que cierro los ojos, veo su rostro sonriente. Ella parece estar en todas partes que miro. —¡Becky! —¿Qué me has hecho? —murmuré, mi voz llena de angustia, mientras me servía otro vaso de vodka. —Con un profundo suspiro, levanté la vista, deseando que las lágrimas no cayeran. —Estoy perdida, sin saber qué hacer con mi vida ahora. En solo tres días, me casaré con Saint. —Becky no me ha llamado ni me ha enviado mensajes. Tal vez sea lo mejor. Si se acercara, me temo que la perdonaría fácilmente. Todavía no puedo comprender cómo pudo engañarme, mintiéndome en la cara a pesar de toda la amabilidad que le mostré a lo largo de nuestra relación. Siempre la pongo primero, convirtiéndola en el centro de mi mundo. —Señora, llamaré al señor Saint ahora, el cantinero interrumpió mis pensamientos. Asentí, dándome cuenta de que había tenido suficiente y necesitaba a alguien en quien desahogar mis frustraciones. Saint llegó al club y me acompañó a casa. Me guió hasta el sofá y suspiró profundamente al ver mi estado desaliñado. Pero Becky nunca me miró así cuando estaba borracha. Ella me cuidaría, me lavaría la cara y me ayudaría a dormir tranquila. —Detén esto, Frinn. —Esto es lo que querías, ¿verdad? —Así que deja de actuar tan frágil, la regañó Saint. Su frustración era evidente en su voz. —Estás diciendo que todo es mi culpa, repliqué. —Tú eres el que me engañó, Saint. —Si tan solo hubieras sido honesto desde el principio y me hubieras dicho que estabas enamorado de Becky. —Tal vez nada de esto hubiera pasado. —Grité, mi ira estallando. —Ha pasado un mes, Frinn. —Becky ya se fue de la ciudad. —Se fue. —Así que deja de fingir que tienes el corazón roto cuando eres tú quien la empujó, gritó de vuelta, su voz llena de frustración. —Es tu orgullo, Frinn. Sus palabras me tranquilizaron al instante. Me burlé, sintiendo el peso de su acusación. —Vaya, me burlé. —¿Ahora soy yo la que está equivocada? —Ella se acercó a mí con intenciones maliciosas. —Pero yo soy el malo aquí, pregunté con incredulidad. —Becky ya se disculpó. —Te profesó su amor, justo enfrente de mí. —Hemos estado juntos desde la universidad y nunca me rogó que me quedara. —Ni siquiera cuando rompimos. —Becky te ama profundamente, Frinn. —Ella te ama más que a mí, y eso es lo que me enfurece, gritó de nuevo, pasándose los dedos por el cabello con frustración. —Mañana, tu madre vendrá aquí, así que debes limpiarte y lucir presentable. Sainz salió corriendo hacia la otra habitación. Desde que acepté casarme con él, me he quedado en su casa durante días. No puedo evitar preguntarme si Becky visitó mi casa antes de irse. —¿Me dejó una carta? ¿Dio su último adiós? —¿Por qué la vida es tan injusta? —Yo soy la que resultó herida, pero todavía deseo su bienestar. —Becky. Me atraganté con mis palabras, agarrándome el pecho mientras las lágrimas caían por mi rostro. Sentada en el piso frío, grité. —¿Por qué te fuiste y te rendiste tan fácilmente? —Me enojé solo una vez, pero te fuiste. —¿Por qué no trataste de contactarme cuando te estuve esperando todo este tiempo? —¿Por qué Becky? Agotada, me acosté en el suelo helado, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. La única luz que podía ver era el débil resplandor de las bombillas fluorescentes. Descansaré por ahora, esperando que mañana regrese. Espero que vuelva para decirme que podemos escapar juntas de este mundo. Capítulo 51 Sain tenía razón. Se suponía que mamá vendría a la casa esta mañana, así que cerré la puerta de mi habitación para que no entrara. Habían pasado horas desde la última vez que llamó, así que asumí que ya se había ido. Sin embargo, cuando salí, la vi sentada en el sofá, disfrutando de su té. —Miras hacia abajo —comentó. —Porque lo soy —respondí, dirigiéndome a la cocina para tomar un vaso de agua. Mamá me siguió y se sentó en el taburete a mi lado. Extendió la mano para acariciar mi cabello, pero aparté su mano. —¿Todavía estás enojada con tu padre? —Él solo quería lo que creía que era mejor para ti —dijo. —Mejor —me burlé. —Esta es su idea de lo mejor, mamá. —¿Cuántas veces tengo que explicarle que no puedo tener hijos? —Le mostré todos los resultados de las pruebas, pero no me creyó. Dijo que solo estaba haciendo excusas. —Es frustrante —derramé. —Creía en ti, Frim —dijo mamá con voz temblorosa. —Pero papá no lo hizo. —Incluso si Sent y yo lo intentáramos innumerables veces en el futuro. —Nunca habría un futuro, Chanquima. —Soy infértil, mamá. —¿Sabes lo difícil que es para mí? —¿Te importa? —le grité. —Todo lo que te importa es tener un heredero para tu compañía. —Nunca te preocupaste por mi bienestar. —Nunca preguntaste si estoy comiendo adecuadamente o si apenas vivo. —Siempre se trata de lo que quieres —grité de nuevo. Mamá bajó la cabeza, conteniendo las lágrimas. —¿Qué hay de mí, mamá? —¿Cuándo puedo ser feliz? —Desde que era una niña, ambos controlaban mi vida. —Me dijiste qué estudiar, qué jugar, de quién ser amiga. —Me desahogué. —Todo lo que siempre quise fue que tú y papá aceptaran quién soy. —En cambio, me juzgaste. —Descartaste mis sentimientos como delirios, lloré, con lágrimas corriendo por mi rostro. —Frin, mamá dijo mi nombre, alcanzando mi mano, pero di un paso atrás. —Me voy a casar con Sent, no te preocupes. —Haré esto por papá, pero después de eso, no dejaré que tú decidas más mi vida. —Y esta será la última vez que los llamaré mis padres, le dije. Declaró, saliendo corriendo a mi habitación. Abracé mi almohada y dejé que mis lágrimas fluyeran. —Deseé que Becky estuviera aquí. Deseaba que ella pudiera consolarme. Si ella estuviera aquí, no me sentiría así. —Frin, voy a volver a la mansión. —¿Te veré pronto? —Mamá preguntó desde afuera de la puerta, pero no respondí. Tragué el nudo en mi garganta y miré la galería en mi teléfono, llena de fotos de Becky y Becken. Sonreí con tristeza y lentamente toqué la pantalla mientras mis lágrimas nublaban mi visión. —Los extraño a los dos. —Por favor, regresen a mí. —Perdonaré todos sus errores. —Sólo regresen a mí. —Por favor, lloré, sosteniendo mi teléfono con fuerza. Capítulo 52 A la mañana siguiente, era el día antes de nuestra boda. Sandy y yo nos dirigimos al lugar de la boda para encargarnos de algunas cosas. Decidimos descansar un rato en una habitación cuando recibió una llamada telefónica que lo incitó a disculparse. La curiosidad se apoderó de mí y lo seguí en secreto, como una esposa que sospecha que su esposo tiene una aventura. Pero en mi caso, solo quería saber quién lo había llamado. —Hola, Nam. —Buenos días. —¿Cómo están? —preguntó, probablemente refiriéndose a Becky y Becken. —Es genial escuchar eso. —Por favor, dígales que ya los extraño y que los volveré a ver pronto. La voz de Saint-Exu daba felicidad. —Sí, la esperaré entonces. —¿Debería recogerla? Mi corazón se aceleró por lo que escuché. —Está bien, si eso es lo que ella quiere. —Voy a colgar ahora. —Por favor, dile que me llame, concluyó Saint antes de apagar su teléfono. A toda prisa, regresé rápidamente a la habitación, fingiendo que nada había pasado. Pero en el fondo, sentí como si un cuchillo me hubiera atravesado el corazón. Entonces, Becky lo había elegido a él. Forcé una sonrisa amarga y tragué el nudo en mi garganta. —¿Estás bien? Saint preguntó en el momento en que entró en la habitación. —¿Quieres ir a casa ahora? —Estoy bien, respondí. Cuando estaba a punto de salir de la habitación, Saint me agarró suavemente de los brazos, lo que me hizo girar y notar su mano sobre mí. —Me disculpo por lo que pasó la otra noche. —No quise decir eso. —Estaba frustrado, dijo. —Por supuesto que lo estabas. —Los dos estamos frustrados por lo que ha estado pasando. —Pero la diferencia es que hoy pareces feliz, comenté, reuniendo una sonrisa lenta. —Me veo feliz, cuestionó, señalándose la cara. —Asentí sutilmente. —No es así. Parecías tan feliz porque Becky te eligió a ti sobre mí. Tu frustración la otra noche provino de descubrir que Becky me amaba más de lo que te amaba a ti. Quería expresar esos pensamientos, pero anhelaba paz mental. Si ella lo elegía a él, no había nada que yo pudiera hacer. —Bueno, tal vez sí. —Tal vez no, se encogió de hombros Saint, lo que me hizo poner los ojos en blanco. —Suevemente me liberé de su agarre y lo miré con ojos vacíos. —Está bien, Saint. —Sé feliz mientras puedas. —No quiero ser la mala aquí. —Sé que entiendes de lo que estoy hablando, pero si ella te elige, estoy realmente de acuerdo con eso. —Expresé. —Me elige a mí, cuestionó, frunciendo el seño. —¿Quién me eligió? —No te hagas el tonto conmigo, Saint. —Puedo verlo en tus ojos. —Estabas hablando con Nama hace un momento, ¿verdad? —Y ella está con Becky. —Después de esa llamada telefónica, parecías feliz. —Entonces, ¿qué significa todo esto? —interrogué. Saint se sorprendió y tragó saliva audiblemente. Suspiró pesadamente, confirmando mis sospechas. —Pero créeme, Saint. —Está bien. Si Becky encuentra la felicidad contigo, estoy realmente bien. —Simplemente no quiero verla llorar. —Sonreí con amargura. —Entonces, ¿cuál es tu plan para mañana? —¿El novio fugitivo? —pregunté, dejando escapar una risa incómoda. —De verdad me estás dando tus bendiciones, inquirió. —Asentí en respuesta. —No tengo más remedio que aceptar la verdad. —Vecky y yo nunca estaremos juntas. —Hay numerosos obstáculos, y ella se cansará de superarlos. —Si está contigo, no tendrá que enfrentarse a los juicios de todos. —Forsé una risa incómoda. —Pero, ¿y si te elige a ti, Fring? —¿Estás dispuesta a superar los obstáculos con ella? —preguntó. —Por supuesto, pero tal vez eso tendrá que ser en otra vida. Sonreí y me encogí de hombros antes de salir de la habitación. Capítulo 53 Mientras estaba de pie en la entrada de la hermosa iglesia de bodas, mi corazón se hundió con cada paso que daba por el pasillo. El lugar era increíblemente elegante, con decoraciones extravagantes que mostraban la riqueza y la importancia de los invitados. El aire estaba lleno del aroma de perfumes caros, y los candelabros añadían un toque extra de elegancia. La iglesia en sí era impresionante, con altos vitrales que mostraban escenas de la Biblia. Los acentos dorados y las intrincadas tallas me hicieron sentir atrapada y melancólica. Era como estar en una jaula de matrimonio impresionante pero confinada. Todos en la multitud se veían increíblemente elegantes, adornados con joyas brillantes que casi me cegaron. Susurraron en voz baja, claramente emocionados de presenciar la unión de dos familias influyentes. Sonríe, Fring. Todos están emocionados. Deberías tratar de parecer emocionada también, susurró papá, pero fingí no escucharlo. Levanté la vista hacia el altar, donde Seth estaba esperándome con un elegante traje que mostraba su prestigio familiar. Sin embargo, en lugar de sentir felicidad, mi corazón gritaba. Anhelando liberarse de la presión de cumplir con las expectativas de los demás y escapar de este matrimonio forzado. Me alegro de que finalmente puedas encontrar la paz. —Ustedes dos formarán una familia y serán felices —dijo papá de nuevo, sonriéndome, pero lo descarté. Escanee los alrededores, buscando a la persona que había estado esperando, pero no estaba por ningún lado. Me había prometido que si la veía aquí, le diría que aceptaba sus decisiones. Prefiero dársela a Seth que dejar que la cargue la culpa. Quería hablar con ella y ofrecerle perdón. Era lo último que quería hacer. Si ella apareciera, le diría al sacerdote que ella se casara con él en mi lugar, y no me importaría si sucediera frente a mi padre. Mientras caminaba hacia Seth, la suave alfombra bajo mis pies amortiguaba mis pasos. Sentí el peso de las expectativas de mi familia sobre mis hombros. Cada paso se sentía como una rendición, como renunciar a mis propios sueños y sucumbir a una vida que había sido planeada para mí. Quería gritar y expresar mi infelicidad, pero tenía que fingir ser feliz, ocultando mis verdaderas emociones detrás de una sonrisa practicada. La ceremonia continuó, con solemnes rituales y votos que parecían haber sido recitados innumerables veces antes. Pero dentro de mí, una tormenta de emociones rugía. Las palabras se sintieron huecas, como si no tuvieran un significado real. Mientras observaba cómo se intercambiaban los anillos y se sellaba un futuro que no había elegido para mí. —Espera un segundo —susurró Seth, dudando en colocar el anillo en mi dedo. Le sonreí, lo sabía, estaba esperando a Becky. Estaba esperando que ella interrumpiera el día de nuestra boda y se lo llevara. Lo envidié. Becky había hecho todo lo posible para recuperarlo, aunque me doliera. Admiraba su amor el uno por el otro, y esperaba que algún día encontraría a alguien que me amara tan ferozmente. —Alguien como Becky. —Padre, ¿no vas a preguntar si alguien se opone a nuestro matrimonio? —preguntó Seng. —Ay —respondió. —Supongo que mi padre le había dicho que no lo dijera. Lo habían planeado meticulosamente. Antes de proceder con el intercambio de anillos. —¿Alguien se opone a la unión de esta pareja? —Si es así, hable ahora o calle para siempre. La voz del sacerdote resonó en la iglesia y vi que alguien se ponía de pie. —Yo —dijo ella. Los jadeos llenaron la habitación cuando los ojos de todos se volvieron hacia Becky. Las lágrimas brotaron de mis ojos cuando la vi. Le extrañé mucho, pero esta vez sabía que no estaba aquí para mí. La mirada de Becky estaba fija en Seng. Sus manos temblaban mientras caminaba lentamente hacia nosotros. Mi padre miró a su alrededor en busca de guardias, pero no encontró a ninguno. Nuestros invitados quedaron conmovidos por la valentía de Becky. Todos sabían que este matrimonio me fue forzado, por lo que esperaban que sucediera algo así. —Gracias —le dijo a Seng, su voz apenas por encima de un susurro mientras bajaba la cabeza. —Nunca antes había hecho algo como esto. Nunca me había enamorado tanto de alguien. Nunca le había dado todo a nadie porque siempre he tenido miedo de lastimarme. Nunca me he colado en la boda de alguien, y esta es la primera vez que he estado tan asustada en mi vida. Había tantos. ¿Qué pasaría así? Corriendo por mi mente. Nunca me acostumbraría a despertarme sin ti. Te extrañaría, tu cocina, tu ternura matutina, y cómo me hiciste reír. Nunca había estado tan segura antes, pero ahora estoy 100% segura de que quiero estar contigo. Becky levantó la cabeza y me miró. —Te deseo, Frim. ¿Cumplirás tu promesa y escaparás conmigo? Me volví hacia Seng y él sonrió, asintiendo con aprobación. —Ve —dijo. —Recupera tu vida, Frim. Te lo mereces. Levantó los pulgares y sonrió mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Tomé la mano de Becky y salimos corriendo de la iglesia. Allí vi a Nam y Becken esperándonos en el auto. Saltamos y Nam se fue sin dudarlo. Mirando hacia atrás, vi a mi padre observando el auto en el que habíamos escapado. Dejó escapar un suspiro y sacudió la cabeza. —Éxito, Becky. —Te lo dije. Esta era la única forma que conocía de cancelar la boda, se rió Nam, y Becken se unió a la risa. Se chocaron los cinco y Becky negó con la cabeza, riéndose. —Ese fue un gran discurso, ¿eh? Yo pregunté. —No sabía cómo hacer que creyeras en mí, así que solo hablé desde lo más profundo de mi corazón, respondió ella. —Lo digo en serio, Frim. Quiero pasar toda mi vida contigo. Le sonreí a Becky y presioné mis labios contra los de ella. Nam y Becken estallaron en gritos de alegría y todos nos reímos juntos. Finalmente, ya no tuvimos que escondernos. O simplemente lo pensé. Último capítulo de la parte 1. Adiós, Saint. —Becky. Mientras hacía las maletas, Nam entró en mi habitación, jugueteando nerviosamente con sus dedos. No podía mirarme a los ojos, y supe que algo estaba pasando. Saint está afuera. —Quiere hablar contigo, dijo Nam con voz suave. —No quiero tratar con nadie en este momento. —Sólo pídele que se vaya, respondí, tratando de concentrarme en empacar. —Pero está aquí para disculparse. —Tal vez deberías escucharlo, Becky. —Eres una adulta, la comunicación es importante, instó Nam. Dejé escapar un suspiro. —Bien, dile que entre. —Pero asegúrate de que Becken no nos escuche desde afuera, agregué. Nam me dio una sonrisa triste y asintió. —Momentos después, Saint entró y la tensión en la habitación era palpable. Nadie dijo una palabra y yo fui la primera en romper el silencio. —¿Qué deseas? Pregunté, en un tono frío. —Lamento haber vuelto tan tarde, murmuró Saint, evitando mi mirada. —Ya te dije que está bien. —Y hemos terminado, así que no hay necesidad de que estés aquí, le dije, mientras seguía empacando. Pero me detuvo. —Quiero que recuperes tu vida feliz, Becky. —He aceptado el hecho de que no serás feliz conmigo, dijo Saint, poniendo mi mano sobre su corazón. —Mi corazón todavía late por ti, pero seré más feliz de verte con alguien a quien amas de verdad, incluso si no soy yo. —Confundida, le pregunté, ¿qué quieres decir? —Te enviaré la dirección de la iglesia donde Frin y yo nos casaremos. Planificaré todo, y todo lo que tienes que hacer es presentarte cuando el sacerdote pregunte si alguien se opone, explicó. —¿Por qué haces esto, Saint? Pregunté, mis cejas se fruncieron. Anoche, Frin estaba borracha y llorando, mencionó tu nombre y me di cuenta de cuánto se aman. —No quiero ser la razón por la que no pueden tener el amor que se merecen, dijo, dando un paso atrás y forzando una sonrisa. —Esto es lo menos que puedo hacer por ti y tu hijo. —¿Pero qué hay de ti? —cuestioné. —Tus padres podrían no aprobar esto. —Está bien. —Sigo siendo su hijo, y no pueden repudiarme por seguir mi corazón, respondió, alborotando mi cabello suavemente. —Estoy haciendo esto por ti. —Gracias, Saint, logré devolverle la sonrisa. —Pero si Frin alguna vez te lastima, prométeme que vendrás a buscarme, ¿de acuerdo? —Le diré lo que pienso, dijo, con preocupación evidente en sus ojos. —Creo que debería estar feliz de que nos hayamos conocido, aunque sea solo por un momento. —Gracias por amarme, Becky. Aprendí mucho. Fiel a su palabra, Saint nos ayudó a mi ya Frin a escapar el día de la boda. Mientras huíamos, no pude evitar sentirme abrumada por su sacrificio. Me dejó ir porque sabía que mi felicidad estaba con Frin. Estaba dispuesto a lastimarse a sí mismo en lugar de lastimarme a mí. En ese momento, recé para que encontrara a alguien que pudiera darle el amor que se merecía. Y sentí pena por haberle dado falsas esperanzas aunque sé que no podría ser esa persona para él.